presentamos los alimentos que limpian tu hígado primera parte el limón el zumo de esta fruta activa los procesos naturales de desintoxicación del hígado esto hace que se eliminen las toxinas además también promueve la digestión y limpia el intestino de todos los detox naturales el limón es el mejor alcachofas promueven la función óptima del hígado puesto que aumentan la producción de bilis del hígado la encargada de descomponer los alimentos y toxinas aguacate el aguacate o palta es un súper alimento para el hígado porque contiene grasas saludables que ayudan a bajar los niveles de colesterol malo también tiene muchos antioxidantes que reparan las células dañadas del hígado y ayuda a desinflamar las células previniendo así daños más graves las grasas buenas del aguacate son perfectas para la dieta de las personas que padecen de hígado graso porque les da a las recetas un toque cremoso sin añadir ningún componente danino así es que ya sabes adelante con el aguacate tuna el extracto de la tuna ayuda a eliminar los efectos nocivos que el alcohol ejerce sobre nuestro hígado semillas de linaza las semillas de lino o linaza tienen una gran cantidad de omega 3 que ayuda a disminuir los niveles de grasa en la sangre que tiene propiedades antiinflamatorias además la linaza tiene mucha fibra soluble e insoluble la primera ayuda al cuerpo a no absorber el colesterol de los alimentos mientras que la insoluble previene el estreñimiento que también es una forma de intoxicación que genera muchos problemas al hígado hasta aquí la primera parte de los alimentos que limpian el hígado ahí pudimos ver algunos de los alimentos que nos ayudan a desintoxicar nuestro hígado el limón yo creo que el limón es uno de los más conocidos no de limón hemos escuchado hablar muchísimo de hecho por eso te dicen te recomiendan que en la mañana antes del desayuno lo primero que tienes que hacer es una tomar en agüita caliente con unas gotas de limón y en realidad te va a ir bastante bien yo tengo que decir lo que yo lo hacía antes dejé de hacerlo pero si lo hacía antes y es bastante sencillo y si te sirve mucho para desintoxicar el limón es un alimento que tiene muchísimos beneficios así que bueno podría ser una muy buena opción estábamos hablando de esta fruta que te dije que he probado la tuna la tuna es deliciosa pienso 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 y creo que nunca he comido tuna la tuna es deliciosa solo que hay que tener un poco cuidado en el momento que lavamos porque no te olvides que las cascadas tienen un montón de espinas como un cactus como un cactus literal cari no nos olvidemos que el hígado es muy importante cuidarlo porque es el primer filtro que tiene nuestro cuerpo con respecto a las grasas no entonces si nosotros tenemos un hígado que tal vez está un hígado graso un hígado que no está bien cuidado pues es momento de tomar cartas del asunto porque luego pueden haber consecuencias que pueden llegar a ser hasta irreversibles por ejemplo como decías tú tal vez en la mañana las gotitas de limón en un vasito de agua tibia es algo que no nos va a costar dinero es algo que tal vez no nos va a costar mucho tiempo porque a veces nosotros nos complicamos la vida entonces es preferible prevenir antes que lamentar por ejemplo el aguacate yo creo que la mayoría de ecuatorianos y la mayoría de más de casa que nos están viendo les encanta el aguacate entonces tal vez acostumbrarnos y poner siempre el aguacate en el desayuno o en el almuerzo yo amo 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 el aguacate para mí el aguacate es mi mayonesa definitivamente me fascina y como tú lo mencionaste hace un momento mi querida marina no solamente con las grasas sino también con las medicinas trabaja el hígado así que hay que tener mucho cuidado y por supuesto tenemos que valga la redundancia cuidar nuestro hígado para que esté en perfecto estado pero a continuación nosotros vamos a ver la segunda parte mi querida marina continuamos revisando los alimentos que van a limpiar nuestro hígado los berros esta planta acuática trabaja para liberar enzimas en el hígado las encargadas de eliminar las toxinas tomates este alimento es rico en glutatión una proteína con efectos antioxidantes que ayudan a desintoxicar el hígado la manzana las manzanas contienen pectina y otras sustancias que ayudan a limpiar el hígado y el sistema digestivo ajo cebolla y chalotes el ajo tiene componentes a base de azufre que desintoxican el hígado y eliminan el cuerpo el mercurio que consumimos en algunos aditivos de los alimentos industriales cuando reducimos así las toxinas el hígado tiene menos trabajo y se conserva más sano la cebolla el puerro los chalotes que son familiares del ajo también tienen esos dolorosos y benéficos componentes y finalmente el brócoli si el brócoli y los demás vegetales de su familia como la coliflor las colores blancas roja rizada y de bruselas contienen también componentes a base de azufre que le dan el ligero sabor amargo que tienen cuando están crudos pero que también ayudan muchísimo a la desintoxicación del hígado así es que ya lo sabe a cuidar su hígado adiós 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 adiós